¡Competencia pura, como tú querías! ¡Técnica también! ¡Hay que tener técnica! ¡Corre, corre, corre! ¿Torta o 500 puntos menos para una carrera? ¡Ah, muy bien! Ahí sacar con las ganas. Si así estamos el día de hoy, ¿tú te imaginas cómo va a estar el día lunes? ¿Sabes cómo va a estar? ¡Increíble! Después de los Milagros de la Rosa.